Gracias por seguir en sintonía con nosotros, son las 7 y 9 minutos de la mañana de este viernes de agosto y precisamente hablando de agosto, ahora entrevistaremos al señor Juan Carlos Alvelo, creador y productor de los premios primero de agosto a la televisión dominicana. Gracias Juan Carlos por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, para mí es un privilegio estar aquí en este prestigioso programa. Bueno, señores, Juan Carlos ha tenido la iniciativa de algo que hacía mucha falta y es un premio a la televisión y Fajado salió adelante con esa iniciativa en condiciones tan adversas que un premio concebido mucho antes de la pandemia salió por primera vez el año pasado en plena pandemia y acaba de tener su segunda edición. Primero cuéntanos por qué decidiste organizar eso. Tú comenzaste solo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo fue que pudiste entonces realizarlo en plena pandemia. Mire, las ideas normalmente que concibo las acaricio mucho, les doy muchas vueltas. Y hace ya varios años que concebí la idea de hacer una premiación a la televisión porque estudiando, investigando cómo hago a través del documental que hice de Jack y las investigaciones que hago para trayectoria, me di cuenta que las premiaciones habían ido girando hacia una generalización de las premiaciones que dejaba afuera muchísimos contenidos y muchísimas figuras que eran naturales porque había que abarcar mucho. Entonces, hace mucho tiempo que tenía ya concebida la idea y viendo el aporte que había significado la televisión dominicana en un momento tan difícil como la propia pandemia, entonces yo dije, bueno, pues este es el momento de agradecer a la gente que está haciendo televisión, de incentivar, de motivar a los que están haciendo televisión, a que lo sigan haciendo, porque la verdad es que en el año 2020 aquí se hizo televisión con todas las dificultades del mundo y no dejamos de estar informados. Y nosotros los que estábamos en las casas, porque aunque hago televisión, no hago televisión de información cotidiana, estábamos informados precisamente porque otros se estaban tomando el riesgo, porque otros estaban haciendo el trabajo. Y por eso decidí hacerlo aún bajo las circunstancias adversas que significaba hacer un premio o un trabajo con todo cerrado. ¿Cómo se determinan? Yo creo que eso es uno de los puntos más interesantes, la forma en la que se decidió que se determinarían los galardones del premio primero de agosto, Juan Carlos. Es un proceso muy interesante. Yo intento ser democrático en todos mis aspectos, en toda mi práctica de vida. Y una de las cosas en la que me empeño es en que participe la mayor cantidad de gente posible. Entonces, en este caso, me ayuda, me asiste, me colabora la empresa Newlink, que es una firma encuestadora internacional, para elegir los nominados. Y me gusta aclararlo porque esto no es un premio de Juan Carlos, o sea, no es Juan Carlos Barbelo quien elige, quien decide, a quién entregar, a quién nominar, no, de ninguna manera. Es el público. Y es tan democrático, es tan positivo el estar aquí, es tan... Es realmente un premio porque ni siquiera se sugieren nombres. En cada renglón hay una pregunta abierta, o sea, es una pregunta sobre el renglón. E incluso la encuesta implica, incluye una explicación de qué es cada renglón, a quien lo amerite. Entonces, no se le sugieren nombres a nadie de ningún programa, de ningún presentador, de ninguna presentadora. Y eso arroja, la verdad es que arroja nombres que realmente el pueblo tiene en su mente. Luego esos nominados, los cinco más votados son los nominados, y van a un jurado de 12, 13 personas, que entonces son quienes votan, cada quien en su lado. O sea, que también lo hace mucho más democrático esto porque no es a través de algún plenario, a través de una reunión en donde de alguna manera se puede ejercer cabildeo. No hay manera, porque cada quien vota por su lado y hay una serie de reglas, una serie de boletas, cada renglón tiene una boleta, y esas boletas entonces vienen firmadas con el nombre de cada jurado, y luego entonces se suman, y eso arroja el ganador, y eso sí lo hago yo en mi oficina. Es el momento de un cafecito, y déjame aprovechar, porque a propósito de tu pregunta, Carolina, bueno, nosotros podemos darnos el bombo, ¿verdad?, de decir que hemos arrasado en las dos ediciones del premio. Eso era usted que estaba, bueno, pero ¿cómo decimos? Y yo decía, uchi, pero dígalo, eso es bueno. Sí, porque Carolina dijo, pero tenemos que hacer una bulla, y dije, no. Claro. Pero bueno, el caso es que me llaman para decirme que el día ha sido premiado, y lo que se me ocurre decirle, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, Juan Carlos. Y me dicen, no, a mí no hay que darme la gracia, porque no somos nosotros que lo acogemos, es el público. Y digo, oye, qué buen detalle. A mí me parece muy interesante, sobre todo, Juan Carlos, porque es un premio a la televisión, entonces creo que la audiencia es una parte esencial para ese tipo de determinaciones. Entonces, haber elegido ese mecanismo, creo que fue una decisión muy afortunada por parte de ti y de todo tu equipo. Yo creo que otra pregunta interesante es, ¿por qué separan, y sospecho, intuyo que tiene que ver un tema con el tema de la audiencia y el top of mind, pero, ¿por qué separan los programas, digamos, del distrito o del país y los programas de Santiago? Lo separamos porque hace mucho tiempo leí un estudio de mercado que decía que los pueblos priorizan y le dan importancia a los contenidos que se generan en sus propios territorios, pero además no se hace televisión bajo las mismas condiciones, y eso me parece a mí que lo hace evaluable con las condiciones de cada quien, porque para nosotros, por ejemplo, en este caso, el día es una realidad o cualquiera de los programas matutinos o los programas de panel, que es como está en el renglón en que ganó este, por ejemplo, pero para la gente de Santiago, la realidad es otra, tienen una oferta con el cafecito de Jaime Tomás y otros más, que eso hace que entonces, pues, si lo generalizo, la capacidad o la posibilidad de la difusión de programas generados en el Gran Santo Domingo, que es la región a la que pertenecería, por ejemplo, el día, entonces no habría posibilidad de competir entre un programa local generado en una provincia como Santiago y un programa con una difusión en un programa de VHF, en un canal de VHF como este, que tiene una difusión mayor y, de hecho, una, hasta mucho más tiempo en el espectro de la televisión, en el dial. Yo creo que, por último, no sé si Don Uchi tendrá otra pregunta, sé que nos tenemos que ir a la pausa. Juan Carlos, ¿qué desafíos, además de los naturales productos de la pandemia, no te esperabas encontrar y te encontraste organizando los primeros premios a la televisión dominicana? Bueno, el mayor desafío ha sido la parte de venta, porque es realmente... Es un premio como con mucha categoría y caché. Sí, la verdad que esa es la idea. Intento optimizar cada recurso que tengo a la mano y, sobre todo, hacer un trabajo que sea digno del que hace un buen trabajo. Yo estoy... Mi recurso como productor, en este caso, tiene que ver mucho con... Lo tiene que ver. Es utilizando, es premiando a la gente que hace buena televisión. Entonces, yo no puedo hacer menos que los que estoy premiando. Yo intento parecerme a los programas de calidad que se hacen en la televisión dominicana, que, por suerte, son muchos. No es como la gente dice que la televisión dominicana se va para el carajo y que la televisión dominicana no sirve. Eso no es verdad. Y ahí está la muestra. Entonces, lo que hago es eso, Munchi. Intentar optimizar recursos para que se haga un buen trabajo. Y, pues, respondiendo a la pregunta, Carolina, entre los mayores desafíos está ese, porque, de alguna manera, la mecánica estaba tan pensada, tan ensayada, que no me resulta compleja el hacerlo. Sin embargo, la consecución de recursos en una sociedad que cree en lo establecido, no en las novedades. Aquí apoyar las novedades se hace un poco difícil. Que se vea, creer en el futuro se hace un poco complicado en términos económicos. Y ese es el mayor desafío, porque lo demás depende de uno, depende de mi estructura. Y antes de ponerlo en práctica, se ensayó, se pensó, se escribió, se reescribió, se le mandó a asesores, a muchísima gente que revisó las boletas, que le dimos la vuelta. Y, en ese sentido, ya ponerlo en práctica no resulta tan complejo. Pero la otra parte, porque uno siempre tiene muchísimo más idea que la que puede realizar. Bueno, sí, eso es verdad. Te felicitamos por haber tenido, oígame, hay que ser, primero, tener mucha iniciativa, segundo, no desmayar, porque esas cosas son muy bonitas cuando salen, pero ¿cuánto cuesta organizar todo esto? Sobre todo, bueno, en recursos económicos, pero también en tiempo, en dedicación, en esfuerzo, en sacrificio. Sí, sí. Pero mira, ahí tienes un premio ya importante. La verdad es que la televisación estaba, pero bien, de verdad. Yo le decía a mi equipo. Yo creo que usted, el premio merece un premio. Yo le decía a mi equipo, miren, nosotros, ahora mismo, nuestra intención no debe ser la audiencia, nuestro principal público son los que van a recibir el premio. Bueno, la respuesta que nosotros debemos procurar positiva es de quienes van a recibir el premio, porque la gente que va a recibir el premio ni lo está esperando ni lo necesita. Por ende, nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible, porque además, como decía ahorita, es gente que está haciendo buen trabajo. Entonces, ese debe ser nuestro empeño, que la respuesta de quienes lo van a recibir sea positiva. Y la verdad es que ese es mi empeño en cada esfuerzo que hago, en cada acción que acometo, que ustedes, los premiados, pues se sientan orgullosos, contentos de recibir una estatuilla que para mí no es más que un símbolo de cosas como el buen trabajo, la ética, la honestidad, la transparencia y el respeto por el trabajo de los demás. Bueno, pues, mil gracias a Juan Carlos Alvelo por hacer este premio y por haber venido aquí a comentar sobre esto. Esperamos que esto haya servido para que todos conozcan un poquito más acerca de los premios primero de octubre. Primero de agosto. Digo, primero de agosto, porque es la fecha en que se inició la televisión, en 1952, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este año le hicimos un reconocimiento a Reintel, que nació en el 59, y contamos un poco de la historia. El primer canal privado. El primer canal privado, porque un poco también estamos intentando eso, de que cada emisión del premio conlleve información, cuente un poco de la historia de la televisión. El año que viene vamos a contar la llegada del color, y a través de Color Visión. La televisión es Santiago. Es que nace en Santiago, luego viene el Jaragua, luego... Usted no iba a dejar Santiago afuera, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. Santiago ha sido pionero, porque de hecho hoy día la televisión nacional puede hablar de televisoras en los pueblos, gracias a que Santiago, a través del esfuerzo de Mayra Roble, se atrevió y encauzó y creó y mantuvo y manejó un canal con identidad propia, con programación propia, con contenido propio, que reflejaba una realidad social de una ciudad con tanta fuerza como Santiago. Bueno, cuando tú dices que comenzó la televisión, ¿en qué año fue que comenzó aquí? ¿Aquí en el sentido general? Sí, sí. ¿En el 52? ¿50? ¿En el 52? ¿Dos? En el 52, exactamente. Ya hace un ratico. Sí, sí. ¿70 años cumplimos, cumple la televisión el año que viene, don Mucha? ¿70? ¿70? Sí. Óyeme, la verdad que para nosotros los que tenemos mucho tiempo en este terreno, eso puede ser un punto de referencia. Yo soy más viejo que la televisión en la República Dominicana. Gracias. Sí, pero usted tiene más de la mitad de su vida haciendo televisión. La televisión lo estaba esperando para arrancar. Bueno, en el periodismo, en noviembre voy a cumplir 55, nada más. Hay una frase suya. En el Cibado decimos que eso no es un pellico ñoco. No, hay una frase suya que siempre he escuchado, aquello de que tenemos varios partidos, un partido con diferentes colores. El otro día, recogiendo unos casetes que vivo en eso, unos tres cuartos que me encontré, encontré un poquito suyo en hoy mismo, diciendo eso en los años 80. Sí, señor. Vean que... Bueno, pues quiero también referir brevemente un acto en el que participamos ayer en el Monumento de Montesinos. El BH de León le entregó a la Alcaldía del Distrito Nacional el documental Santo Domingo, Primera de América, que fue... es un documental dirigido por Pinky Pintor y el guión escrito por Pinky y por un servidor de ustedes. Este... es un documento audiovisual muy bien cuidado, bien realizado, con muchas recreaciones, bueno, yo diría que espectaculares. Ahí Pinky se la comió. Y entonces habla de la importancia de esta ciudad que acaba de cumplir 523 años. Y entonces están todas las primacías, que eso es un tesoro único de esta capital y que sirve para promover el turismo cultural. Ya lo sabemos, tenemos lo primero de todo. La primera calle, la primera iglesia, el primer hospital, la primera universidad, la primera fortaleza, en fin, lo primero de todo. Y todo eso está expuesto en el documental, pero el documental va más allá porque destaca que si bien tenemos todas esas primacías continentales, tenemos una primacía universal que se menciona poco. Y uno de los propósitos de este documental es que eso se comience a valorar y a mencionar. Y es que tenemos el Sermón de Adviento del 21 de diciembre de 1511, que es la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad. Y eso está destacado también en ese documental, y muy bien destacado. En el documental se recrea el Sermón de los Dominicos pronunciado por Antón Montesinos, que así es como hay que decirlo, porque él no es el autor. Fue la congregación entera que lo discutió y lo eligieron a él porque era el mejor orador. Entonces, se le entregó a la alcaldesa, a la alcaldesa Carolina Mejía, y, bueno, me pidieron unas palabras y se me ocurrió hacerle una sugerencia. Que coordinen con los turoperadores para que a los turistas, en todos sus itinerarios, los lleven a la Capilla de los Dominicos, que fue donde se hizo ese sermón, y también al Monumento de Montesinos. Y que en este último les presenten una representación, como la que hicimos en el documental, del Sermón de Montesinos, con el Virrey Diego Colón, y la señora Carmen de Toledo a su lado, y todo el poder, oyendo el sermón, y ellos diciéndoles todo lo que tenían que decirles, basados en la doctrina cristiana, que eso sí que se la tomaron en serio, acerca de los tratos a los indios. Y que hagan esa representación como está hecha en el documental. La alcaldesa nos agradeció el documental, la sugerencia, el documental que se lo entregamos junto con Josefina Navarro, que es vicepresidenta de comunicaciones de ese banco, y dijo que va a implementar esa sugerencia que hicimos. Trabajo para actores y actrices, y directores teatrales, pero sobre todo que eso hace que el turista, le dijimos que no solamente para turistas, sino también para escolares, que todas las escuelas deberían pasar por esas representaciones, se lleven esa impresión de que además de que todo el mundo sabe que tenemos todas las primacías de piedra, las primacías continentales, tenemos una primacía universal, de gran repercusión en la historia de la humanidad. En el documental intervienen varios historiadores, varios dominicanos y dos españoles, y quisimos buscar a los españoles para que no hubiera una sola mirada. y entre ellos está Esteban Mira Caballos, que es en la actualidad, creo que el historiador más productivo con obras monumentales escritas por él y tratando generalmente temas de América, de este continente. Y él también allí reconoce que ese sermón de Adviento, que él dice que es el segundo de importancia en la historia después del de Cristo, él también reconoce que fue la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces, ya Maribel está regresando los viernes, que la pandemia la había alejado un poquito, un poquito no, tenía año y medio alejado, y nos trae hoy a Pavel Núñez, que vino con su guitarra de reglamento. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!